Se una función, esto es matemáticas 2, 2013, reserva 2, ejercicio 1, oción B, Andalucía. Se una función, f de x igual a x cubo más a x cuadrado más bx más c. Yo os pido lo mismo, determina a, b y c. Datos, sabiendo que la recta normal a la gráfica de f, ¿de cuál va a ser yo? A la gráfica, en el punto de abscisa. Abscisa. x igual a 0 es y más x igual a menos 3. Y que el punto de inflexión solo tiene 1, tiene abscisa x igual a 1. Que el punto de inflexión tiene x igual a 1, quiere decir que la segunda derivada en 1 es 0. Este es más divertido, ¿vale? La recta normal era cuando y sub 0 es igual a f de x menos f de x. La recta normal es... La recta normal es lo de m partido menos 1. No, m partido menos 1 no, menos 1 partido m. La fórmula es f de x sub 0 más menos 1 partido m por x menos x sub 0. Pero es que m es la derivada de la función, f prima de x sub 0. Si la pendiente de la recta tangente es f prima de x sub 0, la pendiente de la recta normal es menos 1 partido m, que sería menos 1 partido f prima de x sub 0. Entonces lo que me están diciendo es que si despejo la y, me queda igual a menos x menos 3, lo que me están diciendo es que el número que hay delante de la x es menos 1 partido f prima de... ¿En qué punto? 0. Es... menos 1. O sea que f prima de 0 es 1. La derivada en 0 vale 1. La información que me da la normal o la tangente es la derivada primera en ese punto. Entonces de aquí saco la información de que la primera derivada en 0 vale 1. ¿Habéis copiado esto? Y además tengo más información. ¿Cuál es la otra información que me da esto? La recta tangente. Perdón, la recta normal. Fijaros en la fórmula. Que cuando x vale 0 y más x igual a menos 3. Cuando x vale 0 y vale menos 3. Porque la recta normal, tanto la recta normal como la tangente, la tangente es así. Y la normal es así. Tocan este punto. Entonces... La fórmula sería... ¿Y qué es menos 3? No, lo que te está diciendo es que la función pasa por este punto. Si x vale 0 y vale menos 3. Que es un punto de la función. Es decir, que te está diciendo que f de 0 es menos 3. Porque esa es la recta normal. En ese punto x sub 0 este punto lo comparten la tangente, la normal y la función. Y ya tengo 3 datos. Segunda derivada, primera derivada y función. Igual que el de antes. Más o menos. Entonces... Voy a poner los 3 datos aquí. f segunda de 1 es 0 f prima de 0 es 1 y f de 0 es menos 3. Y ahora hago la primera derivada que sería... como siempre 3x cuadrado más 2ax más b y la segunda derivada sería 6x más 2a. La segunda derivada en 1 vale 0. Eso quiere decir que 0 es igual a 6 por x que es 1 más 2a y por tanto a vale menos 3. La segunda derivada o sea, la primera derivada 1 es igual a sustituir el 0 en la primera derivada. Esto sería 0 me da igual a que valga a porque es 0 b vale 1 y c pasa que a c el valor de la función es 0 y menos 3 es decir que menos 3 es sustituir el 0 aquí o sea que c es menos 3 así que me queda que a es menos 3 b es 1 y c es menos 3 ¿vale? Sustituyendo f de 0 sería 0, 0, 0 c c más 0 igual a menos 3 o sea que c vale menos 3 ¡Venga!